¡Miguelito! 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 Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar amor que aquí me llego con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida, que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida, que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme, mi amor Quererme como a mí me gusta Ay, no te vayas, quédate por siempre Quererme como a mí me gusta Que soy valiente en corresponderte, mi amor Quererme como a mí me gusta Corazón, corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Tú sí sabes quererme, quererme, mi amor Quererme como a mí me gusta Ay, no te vayas, quédate por siempre, corazón Que soy valiente en corresponderte, mi amor Quererme como a mí me gusta Poniendo la mano sobre corazón Quisiera decirte al compas de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie más que a ti Poniendo la mano sobre corazón Quisiera cantarte en toda una canción Que tú eres mi cielo Las aves que retan su poder Que respira el aire 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 Tú no tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio Eres mi vida Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma. Álame las flores de la esperanza, permite que pare para decirte que tú eres el amor de mis amores. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. Amor de mis amores. Amor de mis amores. Tú eres mis cielos. Amor de mis amores. 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 Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Y nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a mí Y tú te vas un acto a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y tú verás que lo que yo te ofrezco es algo inundacional Y tú verás que lo que yo te ofrezco es algo inundacional Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada de mi sentir Aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón es daño de dolor ¿Cómo evitar que se facture en mí? Acostumbrada, no estás tan malo amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad quieres llorar un poco Es porque yo me quiero El balibando lo dice Si tú te vas, dudando en amor Todas las ilusiones a lo juntas Que se levantan las partidos verás Que lo que no te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando en amor Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te enredas dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te enredas dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te enredas dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te enredas dentro de mis recuerdos Te enredas dentro de mis recuerdos Te enredas dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Un tonto loco que sea baboso y un infinto animal que el sexo vuelva loco. En el hospital las mujeres dicen grilos, tirantes transparentes, abiertas ya la mente. Nos vuelve locas, un poco sonza, si ven a Ricky Martin en revista lo recorta. Pero el planeta mira y gira a la derecha. Cada vez ya la noche es más tibia y sin amor se enfría. No tengo nombre ni a Gael García, me siento tan vacía. A ver, a ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar a toda la gente, de dividirla. Desde racista existen empresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. Lento sin mi hermana va a parir, una célula creciente de una relación caliente. Deprimida, también no herida, odiar ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta mira y gira a la derecha. Cada vez ya la noche es más tibia y sin amor se enfría. No tengo nombre ni a Gael García, me siento tan vacía. A ver, a ver, ¿qué pasa en el siguiente día? Ya no soy, ya no soy, la misma mi criatura y la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy, la vez de cuerpo extraño ahora siente el corazón. Ya no soy, ya no soy, ya no soy, la misma mi criatura y la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy, ya no soy, la cabeza y el cuerpo extraño ahora siente el corazón. Ya no soy, ya no soy, la misma mi criatura y la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy, la misma mi criatura y la inocencia se acabó. Ahora siente el corazón. Ya no soy, ya no soy, la misma mi criatura y la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy, la misma mi criatura y la inocencia se acabó. Ahora siente, ahora siente el corazón. Te quiero de aquí amarte Amarte duele tanto que no sé qué hacer Si pertene el aparato, tocarte y quererte amarte Duele Te quiero de aquí amarte Aunque la gente siga nuestros pasos Yo te pido que no mires el reloj Y quédate aunque me duele Y amarte duele Quiero llevarte a amarte y quererte Si el mundo no conspira no se puede el amor Quiero llevarte a amarte y me duele Escaparé contigo a amarte Ay, no importa nada Te podré querer Pero tu hermana dice que no sientes lo que dices Si me duele Y amarte duele Quiero llevarte a amarte y quererte Si el mundo no conspira no se puede el amor Quiero llevarte a amarte y me duele Y amarte duele Quiero llevarte a amarte y quererte Si el mundo no conspira no se puede el amor Quiero llevarte a amarte y me duele Quiero llevarte a amarte y me duele Y amarte y me duele Y amarte y me duele Y amarte y me duele Que yo lo lle llele El destino es tan cruel Dios al lado y a la miel Y los campos ya se han marchitado El helado sabe más La vida es oscuridad Si no está un red o blanca nieve Y Benito se perdió En la tristeza y en el dolor A María le dolió Pero se recuperó Mi abuela dice que Imposible es entender Que la vida puede ser ligera Una risa disfruta En la tierra caminó Sin amor puede valer la pena Y Benito se perdió En la tristeza y en el dolor A María le dolió Pero se recuperó El destino es tan cruel Que ha salado ya Y el corazón Partido en dos A mí Solo me dejo Que ha salado ya Dame un poquito de tu amor, si quiera Dame un poquito de tu amor, no más Dale a mi boca la ilusión, primera Es ese beso el que nunca olvidaré Porque llevas la huella insensata del primer olvido Porque así como yo te he querido, lo querré jamás Dame un poquito de tu amor, si quiera Anda un poquito de amor, no más Solo un poquito de tu tanto Solo un poquito al dormir No seas lejano, tienes que probar Para decidir si, si o no, quisiera seguir Dame un poquito de tu amor, si quiera Dame un poquito de tu amor, no más No más y dale a mi boca la ilusión, primera Es ese beso el que nunca olvidaré Porque llevas la huella insensata del primer olvido Porque así como yo te he querido, lo querré jamás Porque así como yo te he querido, lo querré jamás Solo un poquito de tu tanto Solo un poquito al dormir No seas lejano, no seas lejano, tienes que probar Para decidir si, si o no, para decidir si, si o no, quisiera seguir No seas lejano, no seas lejano, tienes que probar Para decidir si, si o no, quisiera seguir Tu me acostumbras A todas esas cosas Y tu me enseñaste Que son maravillosas Son miles llenas que a mi Como la tentación Llenado de inquieto Mi corazón Yo no concepía Como se quería Que en tu rasgo Y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver Que me olvidaste Porque no me enseñaste Como se vive Sin ti Por eso me pregunto al amor Porque no me enseñaste Como se vive Sin ti Padre lo enseñaste Como se vive Como se vive Sin ti Sin ti Como se vive Sin ti Como se vive Como se vive Sin ti Como se vive Soy esa fiebre En cada abrazo En cada abrazo que verás Sueñas contigo Soy el castigo Soy el castigo No me lo comentar Soy ese nombre Que jamás Fuera de aquí Y pronunciarás Soy ese amor Que me darás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó para ayudarme a continuar en tu camino Soy el del resto que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el de ti Ay, palomito blanco, no le llores tanto a tu paloma negra, marisol morena, siempre te amará. Ay, ese tuyo llanto se convierte en canto, va a ser escuchado por el cielo y pronto libre volarás. Ay, que me parte el alma, que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti. Ay, ¿a dónde va la calma? Que viva la nostalgia y que repare el tiempo lo que en ti rompe. Ay, palomito blanco que entregaste tanto, tu paloma negra dejará una estela que te alumbrará. Hoy, ese tuyo llanto se convierte en río de tus ojos santos y una flor marchita reflorecerá. Florecerá, florecerá, ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá. Florecerá, florecerá, una danza llena de gardenias plenas reflorecerá. Florecerá, florecerá, una danza llena de gardenias plenas reflorecerá. Ay, es que me parte el alma, que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti. Ay, ¿a dónde va la calma? Que viva la nostalgia y que repare el tiempo lo que en ti. Florecerá, 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 ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá. Florecerá, 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 una danza llena de gardenias plenas reflorecerá. Florecerá, florecerá, una danza llena de gardenias plenas que dejaré ese antiguo encanto. Eres el antiguo encanto que en tu pecho reflorecerá. Que tu paloma negra, tu marisol morena, te amará, te amará, te florecerá. Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá. Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá. flavors pot ter 발 vorberecerá se van a ficar eléctrica un parque cafo un parque cafet parque cuesta ną sí cal Piense en mí Si pierdes ganas de llorar Piense en mí Ya ves que me llevo Tu imagen divina Tu pármula poca Que siendo tan niña Me enseñó a pensar Piense en mí Cuando beses Cuando llores También Piense en mí Cuando quieras Quidarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Si tienes ganas de llorar Piense en mí Si tienes ganas de llorar Piense en mí Piense en mí Piense en mí Piense en mí Cuando sanas de llorar Cuando llores Cuando llores Piense en mí Cuando quieras Quidarme la vida Quidarme la vida No la quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve, me sirve, me sirve sin ti. Me sirve, 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 me sirve Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con todo el alma No creas que no valió la pena No creas que no perdimos esto Que nos duele, aunque nos duele Solo tu beso Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Es solo nuestro Es solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleve el viento Se lo lleve el viento No creas que no perdimos esto No creas que no perdimos esto Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no perdimos esto No creas que no perdimos esto Lo que construimos se acabó 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!